El jueves 30 de julio, personal de la Municipalidad de Montecaseros comenzó a trabajar en el cierre perimetral de la cancha de hockey que fuera justamente inaugurada en este año 2015. Recordemos que esta cancha se encuentra atrás del tiro federal. El Intendente Miguel Olivier y el Director de Deportes José Manuel Tagle nos hablan al respecto. Hace bastante tiempo nosotros nos habíamos comprometido con las chicas y los chicos del hockey que le íbamos a dejar la cancha en condiciones. La verdad que era un anhelo que ellos tenían hace 5 o 6 años y bueno, lo bueno es que hace un mes y pico se jugó por primera vez un partido oficial acá en la cancha de Montecaseros y ahora estamos por comenzar el cerramiento de la cancha de hockey. Así que esto es un motivo de alegría para todo el deporte que es uno de los deportes que más creció en Montecaseros en los últimos tiempos. Y bueno, nosotros felices de poder ser partícipe de ello a través de esta obra de infraestructura que le vamos a hacer a la gente del hockey. Director de Deportes José Tagle, ¿cómo había surgido esta necesidad de brindar este espacio para el deporte? Y bueno, también a través del municipio lograr este cerramiento. ¿Cómo fue el inicio de ese anhelado sueño? Bueno, una vez a cargo de la Dirección de Deportes yo he realizado diversos informes de los distintos deportes de nuestra localidad con los referentes del mismo, ¿no? Bueno, con el hockey habíamos organizado el Five de Hockey en verano, que fue una de las primeras actividades que llevamos a cabo. Y bueno, ahí ya los chicos comentaban que la necesidad era la cancha en nuestra ciudad, ¿no? Y esto lo terminé de comprobar en el cierre de año que efectuaron en la Casa del Bicentenario, en el cual cada uno de los chicos recibía un premio. Lo que pedía era la realización de la cancha de hockey, ¿no? Bueno, esto se lo transmití a Miguel. Vinimos en una oportunidad con Carlos Colorado Riori, que integra la Comisión de Padres de los Chicos, y con Carlitos Olivieri. Estuvimos mirando el terreno, estaba toda la facilidad porque tenía un trabajo previo. Y bueno, Miguel dio la orden, comenzó obras públicas a trabajar con la maquinaria y la cancha quedó en buenas condiciones. Luego de eso, bueno, un día estábamos charlando, Miguel me dice vamos a realizar el cerramiento de la cancha de hockey. Así que una felicidad total para mí porque veo el esfuerzo de todo el grupo de hockey. Tienen categorías formativas, tienen primera y tienen el hockey mami, que serían las veteranas del hockey, ¿no? Así que feliz por esto y bueno, y más ahora que ya estamos viendo acá los paneles para la construcción y columnas, ¿no? Intendente, en una primera etapa sería la colocación de este cerramiento, pero a futuro hay alguna posibilidad más de realizar algo más aquí en el lugar? Bueno, en principio el cerramiento de la cancha no comenzó solamente con esto, sino que nosotros, esto hay que decirle a la gente que está detrás del tiro, del edificio del tiro, al cual le hemos dado un subsidio para que arreglen los baños y algunas otras dependencias para que sirvan también de vestuario. Así que es un trabajo que desde el municipio lo estamos haciendo pensando ya en el futuro de estas instalaciones. Nosotros, por nuestra parte, tenemos nuestro polideportivo municipal que está encaminado allá en el Triángulo, al costado del Corzódromo, que se va a hacer una cancha de atletismo, una cancha de fútbol y otras actividades deportivas, y un playón también, y por supuesto que todo lo que podamos hacer en obra tiene también, en este caso por el tema del hockey, no puede ser que nosotros con un deporte que estemos creciendo como está siendo el hockey, todos los domingos las chicas tengan que ir a jugar de visitante. Entonces con esto se logra que gente de afuera venga a visitarnos, que también podemos ir incluyendo al turismo en actividades deportivas, y esta es un poco la idea, por eso es que hemos decidido poner todo el esfuerzo en este tema de la cancha de hockey, y eso es, como te decía hoy, esta nueva tarea que estamos desarrollando acá. ¡Gracias!